Es la cuarta edición que hacemos a nivel internacional, pero aquí en México específicamente estamos reuniendo a más de 20 jóvenes de diferentes estados de la República con diferentes proyectos para fortalecerlos a través de la capacitación intensa de tres días. Donde ellos tienen las posibilidades de recibir herramientas y metodologías útiles que les sirven como para su proyecto. Es algo que nos permite potenciar a emprendedores sociales jóvenes que están en etapas tempranas y ayudarles a profesionalizar sus organizaciones para alcanzar el máximo impacto social. Uno de los problemas que tiene el emprendimiento mexicano, tenemos muchos emprendedores, pero pocos saben las herramientas y las ayudas y los apoyos que hay. Sashoka es experto en emprendimiento social desde hace más de 35 años. Hemos conocido muy bien los retos que los emprendedores sociales enfrentan y que necesitan para ir sobrellevando esos retos y para ir al siguiente nivel. Con la experiencia que tenemos sabemos que salen con mucho conocimiento, con redes, también con mucho trabajo de networking y sobre todo pues con mucha más formación para el proyecto que van a emprender. Este tipo de eventos ayudan a conectar a jóvenes con sus posibles inversionistas, con prosídeos probadores. Este tipo de eventos son indispensables para fortalecer el camino de una persona de negocios. El Bootcamp me ayudó bastante, sobre todo para conocer otras visiones sobre el emprendimiento, otras opciones para fortalecer mi propio proyecto. Me enseñaron muchas cosas que en realidad no conocía muy bien, me ayudaron como a tener una visión completamente distinta a mi proyecto. Veo que al principio llegan todos tímidos y al final ves como un potencial de colaboración entre estos proyectos. Yo lo que más me llevo de esto son las personas que conocí y que son gente que de verdad quieren cambiar las cosas en este país y en el mundo. Si te lanzas tú solo a la lucha, pues se vuelve muy difícil el camino. Pero ya sabiendo que tienes un respaldo de otros 19, 20, 30, 40 personas que piensan igual que tú y que quieren lo mismo, ya se vuelve mucho más sencillo. Y creo que la vinculación que generamos entre emprendedores pues ayuda mucho siempre para potencializar las ideas y tratar de generar un cambio colectivo.